Siete con cuarenta y un minutos, Juanita, vamos a cambiar un poco de materia, vamos a pasar a revisar noticias económicas, porque ya nuestra productora Tania González, a quien le mandamos un abrazo, y también nuestro compañero Manuel Silva, nos avisan que ya está listo nuestro siguiente invitado, nos referimos al economista académico de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra Universidad, de la Universidad de Chile, el profesor Alejandro Alarcón. Alejandro, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenido a Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, Claudio, muy buenos días. Saludos a Juanita también. Hola, buenos días, ¿cómo está Alejandro? Muy bien. Alejandro, lo convocamos para esta mañana acá en Radio Análisis porque queríamos conocer también su visión, su opinión a propósito de este último informe de política monetaria entregado por el Banco Central, que entre sus novedades está esta corrección respecto de la cifra de crecimiento del país de un rango de un 6 y un 7%, como fue en el informe de marzo, a un 8,5 y 9,5% en el último informe que se dio a conocer durante la jornada de ayer. Le quería preguntar primero, ¿qué explica esa corrección y qué tanto se puede sostener también en un escenario de tanta incertidumbre como el que estamos viviendo? Bueno, hay varias preguntas, Claudio, en lo que tú has presentado. En primer lugar, efectivamente estamos observando una tasa de crecimiento proyectada para este año bastante alta, para la recesión que vivimos el año pasado. Lamentablemente tengo que decir que eso no es una situación permanente. De hecho, a continuación, el Banco Central hizo estimaciones para el año 22 y para el año 23, las cuales están en la vecindad entre el 2 y el 3%. Incluso el año 23 tiene un piso más bajo, de menos de 2%. Y corresponde a la realidad que ha vivido el país después de una recesión muy profunda, con una caída cercana al 6%. Es decir, ni siquiera con una base estadística baja se va a poder recuperar en forma permanente la pérdida. ¿Qué quiere decir eso? Que si el año pasado caímos 6 y ahora llegamos a fin de año por arriba, al 6 vamos a haber recuperado muy poquitito. Pero lamentablemente tengo que decir que es un fenómeno estadístico que corresponde a una baja base de comparación. Mi abuelita me enseñó cuando era un niño que las cazuelas tenían que tener carne, porque no eran papa y sopa. Entonces este crecimiento corresponde a lo que mi abuelita decía que le faltaba la carne. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el mercado laboral, el mercado laboral sigue muy débil, con cifras muy débiles, donde no se ha recuperado el principal componente en el mercado laboral que es el trabajo de calidad. ¿Por qué el trabajo de calidad es importante? Porque de acuerdo a las mediciones estadísticas, cuando estamos hablando de teoría acá, el trabajo de calidad tiene el doble y a veces superan dos tercios. Eso quiere decir que las remuneraciones del otro trabajo, que es el trabajo informal, que es un trabajo precario, que no tiene leyes sociales, se simboliza y le dicen trabajo callejero, porque mucha gente vende en la calle, tira una mantita y vende cositas de plástico, por ejemplo. Ese trabajo es muy malo, es inestable y tiene compensaciones laborales mucho más bajas que el trabajo de calidad. Lamentablemente el trabajo de calidad no se ha recuperado, no se ha recuperado y es cosa de la cifra. Los organismos estatales, el INE, por ejemplo, calcula que la tasa de desempleo es cercana al 10%, pero sin embargo sabemos que hay desempleo escondido. ¿De dónde viene el desempleo escondido? Viene del trabajo informal. En otras latitudes al trabajo informal se le llama desempleo escondido. Y además, cuando el ciclo económico va a la baja, la fuerza de trabajo se contrae. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente que es de la población activa, que tiene entre 16 y 65 años, pero no busca trabajo. Por lo tanto, no presiona la fuerza de trabajo, no la presiona en el sentido de buscar un empleo, no lo busca. Y es hasta cuando la economía se empieza a recuperar, cuando vuelven a la fuerza de trabajo, por lo tanto presionan más y cuesta más encontrar pega. Esa es la verdad. Por lo tanto, lo que ha señalado el Banco Central a mí me alegra mucho, que es dirigido por un ex compañero mío de la universidad, Mario Marcel, un gran economista. Mario Marcel ha dirigido con gran prestancia el Banco Central y me alegro mucho que los informes que emite el Banco Central sigan siendo profesionales y se ajusten a las metodologías y se ajusten a la realidad, que es lo más importante. Alejandro, tomando en consideración lo que acaba de decir, ¿de qué dependería la recuperación del empleo? Porque se habla de que la demanda hoy día sería superior a la oferta porque hay una baja en los niveles de producción. ¿Esa mejoría en términos del empleo dependería de que efectivamente aumentemos los niveles de producción general? Sí, Juanita, muy importante tu pregunta. Depende de la inversión. Lamentablemente pasamos por un periodo y la inversión no se ha recuperado. Yo calculo mis cifras también. Me he dedicado 30 años a calcular trayectorias de cifras económicas. Y te puedo decir que la inversión, el año pasado cayó casi un 13%, y este año, pese a lo que se indican por las comparaciones estadísticas que aludía la primera parte de la pregunta de Claudio, no se ha recuperado la inversión. La inversión es la que produce el trabajo de calidad. Si no hay inversión, no hay trabajo de calidad. Y la inversión está afectada en el país por las malas expectativas. Yo creo que ese es el principal desafío que tiene cualquier autoridad, que es mantener la estabilidad política. Sin estabilidad política no va a haber inversión. No va a haber inversión y al final el impacto va a seguir afectando al mercado laboral. Por lo tanto, para que haya, y precisa la pregunta que hiciste, Juanita, para que haya empleo de calidad tiene que haber más inversión en la economía, que es la creación, es la ampliación de la capacidad instalada de la economía, y que ha sido muy afectada por la recesión, que es típicamente como actúa. Pero yo no veo, incluso el Banco Central en el reporte lo dice, dice que acá ha habido una expansión de los componentes principales de la demanda agregada, ha habido una expansión del consumo, y en detrimento de la inversión, y lo atribuye a las ayudas fiscales, ¿no es cierto?, que han sido muy importantes y muy necesarias, diría yo, pero también lo atribuye a los retiros. Sabemos que los retiros no son permanentes, se acaban. Vamos en el tercer retiro y tienen efecto transitorio en el consumo. Y asimismo, la ayuda fiscal no se puede mantener tampoco por mucho tiempo, porque entramos en otra dinámica que tiene que ver con la atracción de ahorro externo. Yo no conozco ningún país, ningún país, que tenga un proceso de deterioro de sus cuentas fiscales, deterioro en el sentido que el déficit fiscal es más grande, como está ocurriendo en Chile, muy necesario en una parte para apoyar a las familias, porque los trabajadores solo tienen su trabajo. Los trabajadores no viven de rentas de la propiedad, no viven de ahorros acumulados, viven de su trabajo. Si no los dejan trabajar, que es lo que ha pasado, porque el Estado, a través de las cuarentenas, ha cortado la posibilidad de trabajar y, por lo tanto, tiene que subsidiar, tiene que apoyar a las familias porque, de lo contrario, no pueden comer. Esa es la verdad. Entonces, dicho eso, lo que buscamos es que el consumo se consolide y que haya consumo permanente. Y eso viene con lo que habíamos dicho antes, viene con trabajo de calidad y viene con una expansión de la demanda de trabajo en nuestra economía que está muy lenta, porque falta inversión. Estamos conversando con el economista académico de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra Casa de Estudios de la Universidad de Chile, el profesor Alejandro Alercón, a propósito del informe de Política Monetaria y POM que dio a conocer el Banco Central durante la jornada de ayer. Profesor, en este informe también se dio a conocer de que la inflación total se prevé alcance de valores cercanos al 4,5% en los próximos meses, superior al rango de meta que generalmente está en torno al 3%. Actualmente hay una tasa de política monetaria, una tasa de interés de política monetaria bastante baja, uno de los más bajos de su historia, 0,50%. Se prevé que finalmente esto vaya subiendo dentro de los próximos meses. ¿Cómo proyectó usted también esa situación? Bueno, es como dices tú, Claudio. Yo calculo la cifra de inflación y mi proyección es que hay una dinámica detrás de la trayectoria de la inflación al alza. De hecho, mis cálculos me indican que el primer trimestre del año 22 vamos a tener una inflación sobre el 4% en términos anualizados. ¿Por qué se produjo esta dinámica? Bueno, en primer lugar porque nosotros dependemos mucho del petróleo porque no lo producimos en Chile. El 95% o más, no tengo la cifra exacta aquí, pero es más del 95%. El petróleo que se usa en Chile es para el combustible y es la fuente de energía principal y, por lo tanto, en una primera vuelta afecta típicamente a lo que le decimos la benzina en Chile. Sube el precio de la benzina. Pero hay efecto de segunda vuelta porque los procesos productivos, por ejemplo, el pan. El pan se hace en hornos. Los hornos necesitan combustible. La producción agrícola requiere regadío, el famoso regadío por goteo y otros regadíos que son más antiguos que requieren combustible para los motores. Es decir, es muy fácil encontrar en la economía una serie de procesos que también están afectados por el uso, en definitiva, del petróleo convertido en benzina y, por lo tanto, a medida que sube el precio del petróleo en los mercados internacionales, va subiendo el costo de producir y eso se traduce en más inflación que no viene solo del impacto del combustible que se usa para el transporte. Hay otros sectores de la economía llamados esos los efectos de segunda vuelta que transmiten en una cadena más inflación. Hechos los cálculos, llegamos a esa magnitud, más de 4% al menos en el primer trimestre. El presidente del Banco Central ha sido muy claro. Primero, ellos van a cumplir su obligación constitucional que es llevar la inflación al centro del rango meta. Ya en este momento no está en el centro del rango meta y la trayectoria no es hacia el centro del rango meta, la trayectoria es hacia afuera del rango meta que es entre 2 y 4%. Por lo tanto, lo que está diciendo el presidente del Banco Central que inevitablemente, si esta situación no se corrige, va a tener que subir las tasas de interés. Y ese es otro impacto en la recuperación, porque mientras más alta la tasa de interés, tenemos menos consumo, porque una gran parte del consumo se basa en lo que los economistas llamamos el consumo intertemporal, es decir, financiar con crédito el consumo. Y hay otra parte muy importante que acabamos de referir, que es la inversión. Mientras más alta la tasa de interés, menos proyectos rentables hay en la economía, porque hay que financiar el costo de capital. Entonces, aquí la clave, la chispa que enciende todo esto del precio del petróleo, lo cual sabemos ya está arriba de los 60 dólares el barril, y están ocurriendo otros eventos, no solo en la recuperación de la economía internacional, donde las dos economías más grandes del mundo, que son Estados Unidos y China, están teniendo una vigorosa reactivación en el sector manufacturero, ¿no es cierto?, sobre todo y en los servicios. Y lo que es buena noticia para nosotros, porque eso va a ayudar al precio del cobre, es muy difícil que el precio del cobre caiga abajo los 4 dólares, la libra, lo que es muy buena noticia, pero sabemos también que hay presiones para que el precio del petróleo llegue incluso a los 80 dólares el barril, porque se han cortado por fallos judiciales que han ganado las ONG, los mercados internacionales, imputando a la Shell y a la Exxon impacto en el calentamiento global, que es una noticia poco conocida en Chile, pero que sin embargo tiene impacto en la producción de petróleo, por lo tanto, las proyecciones son que el barril de petróleo podía llegar a 80 dólares y por lo tanto esa dinámica que se inició con el precio, ¿no es cierto?, la alza del precio del petróleo, el impacto en la energía, en el precio del combustible y después los efectos de segunda vuelta nos hacen predecir que va a haber una inflación más alta. Y hay otro factor que tampoco se nombra mucho, que es la liquidez que hay en la economía, en la economía se ha acumulado una enorme cantidad de liquidez porque en el proceso de los retiros las AFP nunca mantienen una cantidad de efectivo importante, por lo tanto, para poder pagar esos retiros tuvieron que liquidar una gran cantidad de activos financieros, venderlos, eso significa, y eso causó un impacto enorme sobre el precio de los activos financieros, perjudicando el valor de los ahorros de los que no han retirado, que todavía son muchos, pese a que 5 millones de ciudadanos no tienen en este momento saldo, más de la mitad, unos 6 millones, cálculo yo, todavía tienen. Entonces el Banco Central intervino en los mercados financieros y salió a comprar activos financieros para de esa manera suavizar la caída del precio y eso ha significado lo que conocemos en economía como emisión. Y esa cantidad de liquidez está en la economía y a medida que la economía empieza a recuperar el consumo que va a ocurrir, porque es así el ciclo económico, va a ocurrir, va a ir poco a poco recuperándose el consumo en forma permanente, va a impactar también la inflación. Entonces, Claudio, tenemos varias fuentes que sabemos, varias fuentes de presión sobre los precios y voy a terminar con esto. La inflación es un impuesto, es un impuesto que lo pagan sobre todo los trabajadores y aquellos que son más pobres en la sociedad. Por lo tanto, el Banco Central debe contener la inflación, porque ese impuesto a inflación al final lo terminan pagando los pobres del país. Está complicado el panorama, Alejandro, ¿qué quiere que le diga? Nos dejó con el alma en la mano. No, tenemos que enfrentar las cosas. Sí, pero... Perdóname, Juanita, Winston Churchill, a quien yo he admirado siempre, porque nada menos que derrotó a los nazis que querían tomar Inglaterra. Así es. Si no, la bandera nazi habría flameado en el Palacio Buckingham. Imagínese esa figura. Nos dejó una frase... todo el mundo después de eso. Por eso. La frase que nos dejó Churchill fue la victoria es efímera. La derrota no es fatal. Lo único que importa es el coraje. Bueno, coraje vamos a necesitar. Así es. Estamos con el economista académico de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra universidad, Alejandro Alarcón. Muchísimas gracias por conversar con nosotros de esta mañana y por decirnos la verdad sobre cuál es nuestro panorama. Muchas gracias, Alejandro. Muy buenos días. Muchas gracias, Juanita, y muchas gracias, Claudio. Feliz de estar en la radio de mi escuela. Gracias, profesor. Gracias, Gracias,